La fisiognomía es una pseudociencia basada en la idea de que a través del estudio de la apariencia de una persona, principalmente su cara, se puede conocer cuál es su personalidad o carácter. En la actualidad este término se utiliza dentro del campo de la botánica para referirse al aspecto visual que posee un vegetal. En la antigua Grecia fue muy popular, donde se intentaba conocer el alma de las personas a través del estudio de los signos que mostraba el cuerpo. Es por esta razón que existen multitud de obras que hablan sobre esta actividad, principalmente aquellas atribuidas a filósofos, donde destaca el caso de Aristóteles, aunque sería un tal Sopyrus el primero en autoproclamarse como el experto de tal arte.